Usted le da esa canción, pero resulta que es que... No sé si Willy o es usted... No sé si un día usted le dijo, voy a grabar a la isla del encanto y saca un tema. Es una profundidad inmensa que la gente deberá de colocarle el oído a esa letra. Los olores. Los olores del amor. Los olores del amor. ¿Cómo salen los olores del amor? Esa canción nació en el 92, tres años antes de darle yo a Willy Colón, talento de televisión. Ya yo le había compuesto a Willy Colón desde el año 90 con su primer disco para Sony, American Color, Estoy por ti rezando, Vida Nocturna. Ya Willy conocía bien mi línea y yo le envié a él un par de canciones a Nueva York solicitándole un dúo. Estaban de moda los dúos. Los Juntes, como dicen acá. Y a él le encantó los olores del amor porque precisamente el contraste presente en la letra, lo agrio, lo dulce, lo amargo. Y me dijo, no, nada, vamos a hacerlo. Y hizo un viaje de California a Puerto Rico de 13 horas, se bajó, se dio un baño, nos dimos cita en el estudio de Cuco Peña, allí montamos las voces, hicimos la mezcla, porque el resto de ese disco está mezclado con John Fausti. ¿En la Tierra Zone? En Variety Recording. El sonido de melancolía y el sonido de respuesta es con John Fausti, mientras que el de los olores fue con Cuco Peña en el estudio Cuco Peña. Entonces, pero bueno, lo que va a ser del cura va para la iglesia. Y puede haber diferencias de matices en una mezcla y otra, pero el señor le puso la bendición. Hay otro tema. Déjame decirte que Willy Colón hizo una gran interpretación allí. Uy, y ese solo de trompón. Una de las mejores, una de las mejores interpretaciones vocales de Willy. ¿Cuánto?